Hola amigos y amigas amantes de la velocidad, les habla Ever, y en este video les traemos lo acontecido en las finales de los autos de 10 y 9 segundos de la Copa Navidad de Piques Cuarto de Villa Barranquilla 2020. En la categoría de los autos de 10 segundos tenemos a 8 participantes. El primer enfrentamiento es el del Porsche 911 Turbo S de Juan Camilo Rúa, de la escudería a los totes de Medellín, versus el Audi RS3 de Andrés Rodríguez de la escudería Servicio J. Jiménez de Bogotá. J. Jiménez de Bogotá. J. Jiménez de Bogotá. J. Jiménez de Bogotá. Y el ganador es Andrés Rodríguez en su Audi RS3 El siguiente duelo debía ser entre el Audi S4 de Ricardo de Almeida Versus el Chevrolet Belay de Edgardo Gutiérrez de la escudería Muscle Racing Team Sin embargo este último no se presenta Por lo que queda descalificado Dando paso así al duelo entre el Audi S4 de Ricardo de Almeida Versus el Audi RS3 de Andrés Rodríguez de la escudería Servicio J. Jiménez de Bogotá Vamos a ver un pique extraordinario Ricardo de Almeida en su Audi S4 sale en falta Por lo que le entrega la victoria al Audi RS3 de Andrés Rodríguez Quien debería enfrentarse al Mitsubishi Lancer Evolution 8 de Daniel Osorio de la escudería Paisas Motors Sin embargo este último no se presenta por lo que queda descalificado Dando lugar así a un duelo entre compañeros de la escudería Servicio J. Jiménez de Bogotá Andrés Rodríguez en su Audi RS3 versus Nicolás Gómez en su Volkswagen Golf GTI Y en su Audi RS3 versus Nicolás Gómez en su Audi RS3 Y en su Audi RS3 versus Nicolás Gómez 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 en su Audi RS Y Nicolás Gómez con un tiempo de 9.994 sale de la categoría de los autos de 10 segundos y pasa a competir en la categoría de los autos de 9 segundos, por lo que a pesar de haber cometido falta Andrés Rodríguez en su Audi RS3 pasa a la siguiente ronda, donde debería enfrentar al Mitsubishi Lancer Evolution 9 de Jorge Contreras, sin embargo este último no se presenta por lo que queda descalificado. De este modo Andrés Rodríguez en su Audi RS3 de la escudería Servicio J. Jiménez pasa a la final, donde deberá enfrentar al Audi RS3 de Omar González de la escudería Autoberlín Racing Team. Y Omar González. Y Omar González. Y Omar González se baja al final y hace 10.141. Y Omar González se baja al final y hace 10.141. Y Omar González. 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 Y es Omar González en su Audi RS3 de la escudería Auto Berlin Racing Team quien se lleva la victoria y el campeonato de los autos de 10 segundos de la Copa Navidad de Piques 4 de Milla Barranquilla 2020. Felicitaciones para él y su equipo. Por otra parte, dado que la categoría de los autos de 9 segundos no tenía competidores, el Volkswagen Golf GTI de Nicolás Gómez de Servicio J. Jiménez de Bogotá se corona como campeón de esta categoría. Felicitaciones para él y su equipo. Por otra parte, la piloto Liliana Taheldin en su Audi RS3 de la escudería Auto Berlin Racing Team es quien consigue la mayor cantidad de puntos en la categoría de autos de 10 segundos. Felicitaciones para ella y su equipo. Mientras tanto, en la categoría de los autos de 9 segundos, el Chevrolet Corvette Phoenix de Strader Cárdenas y el Volkswagen Golf GTI de Nicolás Gómez son los autos que consiguen la mayor cantidad de puntos. Muchas felicitaciones para ellos y sus equipos. Llegamos así al momento de los saludos que en esta ocasión van para... Muchas gracias a todos por vernos y les deseo que tengan una feliz Navidad. Hasta la próxima.